Hola, hola a todos en el foro. Es muy emocionante ser parte del reto del buen vecino. Esto lo comenzaron los vecinos de Arely. Arely en este momento se está recuperando de COVID-19 y justo vamos a platicar con ella para saber cómo lo está viviendo y cómo reaccionaron sus vecinos. Dejemos que ella misma nos cuente. Arely, hola, buenos días de parte de toda la familia de Estal el Sol. Primero quiero saber cómo te sientes. Ya en este momento cumples nueve días desde tu diagnóstico. Sí, en efecto, a mí me dieron el diagnóstico. Yo empecé con síntomas, empezaron en un ojo, me empecé a sentir bastante cansada, dolor de cuerpo inexplicable, sentía que me estaba quemando el cuerpo. Me empezaron a llegar mensajes de mis vecinos, que cómo seguía, que cómo estaba. Entonces les dije, pues, soy positivo, no he salido de mi departamento. Tengan tranquilidad y, pues, aquí voy a estar. Y estamos viendo allí en esa mesita, donde yo misma te pedí que te sentaras, algunos de los obsequios que llegan a la puerta de tu casa. Tus vecinos han hecho que este aislamiento, que este confinamiento no sea tan duro, o sea, tan solitario y triste. Sí, de ahí una de mis vecinas me dijo, oye, ¿quieres comida? Tengo mucha comida, ¿te puedo mandar? Y le dije, sí. Entonces me la iba a dejar en el piso de la puerta. Y yo le dije, espera, mejor tengo una idea, voy a sacar una silla chiquita, la pongo en la puerta de mi departamento, ya está desinfectada, pero no la toques. Y a raíz de ahí, pues, ya todo me dejan en la silla. Entonces es muy bonito porque de repente estoy sentada y me mandan un mensaje por WhatsApp de, hay una sorpresa en la silla, entonces voy a lavarme las manos, me las lavo hasta acá, me pongo un cubrebocas y me asomo. Es muy rápido, pero aún así, pues, estoy procurando todo para que estemos sanos. ¿Te esperabas esta reacción? La verdad es que no lo esperaba y al final son siempre alicientes y todo suma y yo estoy muy agradecida. Somos varias mujeres las que vivimos aquí solas y, por ejemplo, ayer me dice, bueno, te voy a regar las plantitas de afuera, no te asustes. Entonces, esta otra me dice, ¿tienes comida para tu gata? Cosas así, entonces, como que dices, híjole, es impresionante. Y justo lo que queremos es que este tipo de acciones se multipliquen. Así que, para ti que estás viendo este reportaje, ven, tócale la puerta a tu vecino, pregúntale qué necesita. Estoy segura que con un pequeño detalle lo vas a hacer sentir mejor. Súmate al reto del buen vecino. Arely, a descansar ya. Gracias por atratar nuestra llamada. Hasta pronto. Adiós.